Va Messi para cambiar el ritmo, sigue Messi, va Zambrano para buscarlo, Vargas, recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo Velaza, Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, que bien la hizo Vargas, aquí se le empate, en el área Esperañola, en el área Esperañola está... Gol, 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 peruano, con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el puto gol de Vargas, Con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la metió Fano, la metió Fano, pinta amarilla, no merecíamos perder, no merecíamos irnos con la mano vacía, no merecíamos el 1-0 en contra, apareció Fano, apareció Fano en el final, apareció Vargas empujando, Tuvo tiempo, tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Bataglia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a Fano, y Fano hizo su trabajo, Fano hizo lo que hace un goleador, Fano hizo lo que hace un 9, ahí Fano, en el área Fano, es el mejor final que me ha tocado narrar, Perú 1, Argentina 1, comenta, después de todas las repeticiones, Alberto Bengolea en CMD. La expresión del cúbilo de un pueblo, creo que tendríamos que ir abajo, Fernando, a ver si conseguimos la palabra rápida de un jugador. Sí, vamos a ver, está hablando Fano. Papá, pero el nomás que estaba ahí en el estadio, para todos mis seres queridos, que Perú pone mucho huevo, y este equipo da, da para eso, mucho huevo. Johan, en el último minuto le dan la alegría a toda esta gente. No, esa es la ilusión de toda la gente, la que vino ahí al estadio a levantar, y a lograr todas las cosas muy importantes. Iba a ser muy injusto la derrota, ¿verdad? Iba a ser muy injusto la derrota, Johan. Iba a ser injusta, porque creo que hicimos los méritos suficientes para lograr un buen compromiso. El gol de tu vida, el gol de tu carrera, ¿crees que ha sido el empate? Hacérselo, argentino. ¿Tú te crees? Después del sacrificio de todo lo que han hecho todos mis compañeros, y nosotros, el empate es muy merecido. Bien, correcto, Johan Fano, y la emoción de López Guido en el final. Por acá está también Juan Manuel Vargas. ¿De dónde sacaste tanto físico, Juan Manuel? Sí, sí, lo importante es que se dio, y Johan jugó a notar el gol, y es importante, ¿no? Porque creo que Argentina puso los méritos para llevarse el triunfo, y bueno, se dio, no se dio. ¿Qué es lo último que se lograron los cuatro del Tey, qué decir? Sí, sí, bueno, se logró los cuatro, lo importante es seguir así, con este mismo milagro. ¿Qué es lo único que hizo con López Guido en el final? ¿Ah? ¿Qué es lo único que hizo con López Guido en el final? ¿Qué es lo único que hizo con López Guido en el final? lamentablemente él pensó que era como era joven, quería trabajar, pero no lo pudo, nunca bajé los brazos ¿Qué le deja esa sensación? Estos dos partidos, cuatro puntos, estás invicto con la selección Bueno, como digo, eso es lo de menos, contentísimo porque nunca en alguna selección se había visto tantas ganas no tanta actitud, tanto temperamento Carlos, muchas gracias, Carlos Zambrano y quedó por acá Vilches, vamos a ver Gracias a Dios que al final se dio ¿Qué se le puede decir a este juego? No, muchas gracias, al público hay que agradecerles, mira, nos apoyaron hasta el final y gracias a Dios que le pudimos dar el triunfo porque ellos también se lo merecen Iba a ser demasiado castigo la derrota para Perú Sí, sí, por todo lo que hicimos, por todo el despliegue, por toda la entrega que se le puso, iba a ser un poco injusto ¿Algún momento que te golpearon nuevamente la costilla, la suena afectada? Lo que pasa es que todavía había dolor, pero es tema de selección y por la selección hay que darlo todo Correcto, muchas gracias, Walter Vilches Pasaron ya la mayoría de los jugadores peruanos Alberto, Daniel, arriba Y aquí no nos cansamos, Fernando, de ver la repetición del gol de Fano del gol de Fano, del gol de Vargas que es jugador Vargas, la verdad Arrancó la jugada desde atrás se la dio a Rengifo Rengifo pudo aguantarla y se la devolvió a Vargas para salir con esa carrera, con esa fuerza Batalla va a soñar con él lo persiguió 30 metros entre empujones, cocachos y jalones y jamás pudo con él la fuerza de Vargas para sacar adelante el partido cargar encima la marca de este argentino que no pudo y encima tener la lucidez al final de levantar la cara y meter esa pelota envenenada que ya había sido metida tantas veces en el partido y que nunca había tenido fortuna y porque no era justo que Perú perdiese el partido apareció Johan Fano el jugador que está haciendo las cosas bien en Colombia el goleador tantas veces postergado que ahora recibió su oportunidad que trabajó y que peleó todo el partido y que al final consiguió con esa pierna derecha darle a Perú el gol del empate del merecidísimo empate porque hoy Perú no merecía perder había hecho las cosas bien a lo largo de 90 minutos había peleado había metido había estado concentrado había generado jugadas de gol me animo a pensar que más que Argentina inclusive hablando de jugadas de gol no había tenido la pelota esto es cierto Perú no tuvo mayoritariamente la pelota pero generó jugadas de gol le puso el corazón tuvo dos clarísimas que Carrizo dijo que no acá estamos viendo una remate de cabeza y Johan Fano que Carrizo saca de la línea cuando Perú merecía el gol pero bueno lo habíamos dicho tantas veces un desconcierto era suficiente para que Argentina malograse la noche y un desconcierto se produjo cuando en una acción Perú no sabe salir bien de la jugada Argentina se recompone entra con fuerza con este enorme jugador de hoy día que ha sido dado que ha sido probablemente el mejor de la cancha no es cierto para poner el balón y permitirle a Cambiazo marcar el 1-0 y entonces parecía que todo se derrumbaba que el trabajo tan fuerte tan consistente se venía abajo pero no el árbitro dijo tres minutos más y en el tercer minuto se produce la jugada en donde Regifo se la devuelve a Vargas en donde Vargas con el corazón en la mano llevando la furia de todo el estadio cargando en sus espaldas no solamente no solamente al argentino Bataglia sino además la fuerza anímica de todo el país empujó hasta el fondo para sacar esa pelota que el Cholofano otro luchador incansable coronó con el gol peruano y con el empate repito merecidísimo porque hoy en el fútbol se puede ganar perder o empatar hoy me queda claro que había un resultado injusto la derrota peruana no hubiera sido justa por lo que había ocurrido en los 90 minutos que emoción la verdad que manera de terminar el partido que manera emocionante de terminar el partido con esta imagen repetidísima del gol de Fano que no me voy a cansar de ver y seguramente de gritar una y otra vez es que le ponemos punto final a la transmisión gracias a todos en CMD por habernos acompañado permiso de la transmisión de la transmisión de la transmisión Gracias por ver el video.